Lo que pasó con la pandemia se volvió mucho más digital. Ya no hay fronteras, yo diría, de conexión, ¿no? En el mundo. Existen por eso todavía países muy cerrados que bloquean, pero la mayoría de los países del mundo estamos todos conectados. Y ya la gente no le tiene miedo a hablar, incluso con todas las herramientas que es, que hay de las redes sociales, de los chats, de los, ¿cómo que se llama eso? Herramientas que hay de distintos tipos para aprender idiomas, para traducir, para chatear, para todo tipo. Entonces no hay barrera. Y esto que hizo Arturo, pues, de verdad que me sorprendió de muy, de muy buena manera. La muestra de Arturo que es su licencia en todo el mundo. Perfecto. No hay límite ni siquiera de idioma. De nada, Olga. De nada. Bienvenida, amiga. En Filipina es más divertido, como dice su slogan. Así es, así es. Y cualquiera de los directores que... Esto es muy importante que los directores sepan, ¿no? Este... Cualquiera de los directores que estamos aquí en la sala, que no importa que no sea VP, acuérdense que ustedes pueden expandir su negocio a cualquier parte del mundo. Yo... Antes de haber conocido Amarillas Internet, yo buscaba un negocio de este tipo. ¿Verdad? De expansión, donde uno pudiera crecer. Pero para mí un negocio que yo pudiera crecer, en ese momento para Venezuela, hacia Brasil, hacia Colombia, o hacia... Este... ¿Cómo se llama? Otros países de Sudamérica o de Norteamérica era algo increíble, pero muy difícil de alcanzar. No era algo tan fácil, ¿no? Ahora, en este momento, a esta altura, la tercera década del siglo XXI, que es una tercera década bien distinta a todas las otras décadas que hemos vivido, la mayoría de los que están aquí, es que en esto se aceleró todo. Nosotros estábamos en un proceso de digitalización, ¿verdad? Paulatina, que se aceleró en el año 2020, y se hizo un salto cuántico de las cosas que iban a pasar en los próximos 10 años, se sucedieron ahorita, prácticamente en un año, que fue el 2020, y este año del 2021. Ya nada va a ser igual. Toda la gente está abocada a lo que son las tecnologías, a la digitalización, a las comunicaciones, este, por la red, y abandonó mucho lo que era el contacto personal, contacto directo, por razones obvias. Y eso no creo que vuelva a ser igual más nunca, ¿no? Porque las cosas pueden seguir pasando esto del virus, y a la gente que quedó traumatizada. Entonces, esto nos nos favorece mucho, porque nuestro negocio viene en en este nicho de mercado de lo digital, que es grandísimo. Cuando hablamos del mundo de la publicidad y el mundo del internet, pues, yo creo que hay muy pocas cosas que escapan a esto, ¿no? Incluso nosotros en el mundo de la digitalización, del internet, vamos más allá de la publicidad, porque nosotros podemos anunciar y podemos escribir, o la gente puede escribir en nuestra plataforma, que no quieran vender anuncios, sino simplemente quieren promocionar su institución, su organización, sin fines de lucro. Entonces, esto va más que vender publicidad o que la gente venda sus productos, ¿no? Porque promocionar puede ser una organización benéfica, puede ser una institución, una institución de cualquier tipo, privada, semiprivada o del Estado, ¿me entienden? Y para escribir un artículo o una historia de éxito, pues puede ser cualquier persona que escriba de cualquier tema, ¿ok? Estamos claros, de cualquier tema dentro de los directorios que pertenezcan a ese tema. ¿Y qué pasa si no hay directorio especializado en un tema? A ver, en el chat ¿qué pasa si no hay un directorio especializado en el tema? Se solicita, se le tiene, se le hace, lo creamos, wow, son palabras poderosísimas para hablar con cualquier persona. O sea, yo, como director, pertenezco a GDC, que es la cooperativa digital más grande. Tengo, soy representante del sitio director program, tengo la franquicia, la licencia exclusiva de mi ciudad, del directorio de páginas amarillas, del directorio de hotelería, del directorio de gastronomía, del directorio del que ustedes tengan, o de los directores que ustedes tengan. ¿Ok? Ahora, si alguien me dice a mí, yo quiero el directorio de cannabis, ustedes saben cuál es el directorio de cannabis, yo no sé si está hecho o no, no sé si era una idea que lo quería hacer o o ya lo hicimos. Lo hicimos ya, ¿verdad? El de cannabis o no. Sí, está hecho. Ok. Esto es algo que está, me disculpan porque ya son tantos directorios que que ya no me acuerdo cuáles están hechos, cuáles se piensan tener hechos. Esto es un directorio que tiene mucha fuerza ahorita. ¿Por qué? Porque es un tema de cientos de años de que todo el mundo sabía que 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 el cannabis era una medicina, siempre lo usaron con medicina, pero bueno, entró a ser este eh mi negocio millonario, pues es un negocio millonario. Imagínate ahorita que el que abra un directorio de eso, ¿cuánta gente no va a querer anunciar ahí medicina? Hay hasta comida, aquí hay un restaurante que cocina el cannabis. empanizado con huevo y lo fríen en sándwiches, en sopa, en sancocho. ¡Wow! Y eso es a nivel mundial. Esta, yo creo que no es una moda, ya es una tendencia. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos ese directorio, ¿verdad? Pero mañana puede haber alguien que de repente no sé, mira, a mí se me ocurre si yo este, me dijera o estuviera conociendo, a mí me gusta mucho el mundo de las mascotas, ¿verdad? Un directorio de mascotas, imagínense. O sea, nosotros no tenemos límites con los directorios, pero además de eso, que es algo que también es sorprendente, es que cuando nosotros abrimos un directorio se puede abrir en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Además de eso, cuando abrimos un directorio en una ciudad, eso significa que entró alguien que va a hacer lo mismo que nosotros, pero con otro directorio de otra especialización que y va a poder ayudarnos a traer nuevos clientes, nuevos anunciantes, que también puede venir a anunciar en nuestro directorio. O sea, se genera una sinergia, además de que él también va a buscar miembros, va a buscar distintos tipos de mejoras para todo el programa. ¿Ok? Para todo el programa. Entonces, no es un negocio normal, nuestro directorio de páginas amarillas especializado o la general digital totalmente, tiene muchos alcances que a lo mejor no lo hemos visto, ¿no? No lo hemos visto. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada, a ver, ¿de qué hablábamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué hablábamos la semana pasada? A ver. A ver, en el chat. Influencer, no, se fue la antepasada. Ese fue la antepasada. Yo me acuerdo, la influencia hablábamos la antepasada, la semana pasada ¿de qué hablábamos? Uy, se les olvidó. porque de eso ¿cuáles valores? ¿Cuáles valores? A ver si te acuerdas. Ganancias, claro, de los porcentajes, ¿no? ¿De cuánto le pagábamos a los vendedores, al supervisor, al gerente? ¿Verdad? En el Excel mostraste. Exacto, exacto. Y todo lo que, mira, todas las estrategias que yo les doy, yo las uso también la mayoría, ¿me entienden? Cuando yo le digo una estrategia es porque yo o la quiero implementar o la implementé o la voy a implementar, ¿no? Pero no es una estrategia dado por darlo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, la semana pasada nosotros abrimos un directorio aquí en Chiang Mai, ¿verdad? Abrimos dos directorios. Abrimos el directorio de páginas amarillas y abrimos el directorio de gastronomía. ¿Ok? Abrimos el directorio de gastronomía. Entonces, en el directorio de páginas amarillas hicimos esta promoción de a través de las redes sociales que fue la semana antepasada que hablamos de los influencers, ¿verdad? Este, hicimos los videos que yo le mostré los videos de aquí. Envíe los videos por las redes sociales a los contactos que yo tenía cercanos. No hay publicidad o nada, o sea, no he pagado publicidad haciendo pruebas a ver qué tal funciona. Pues hubo gente interesada, querían saber, chateamos con la gente, ¿verdad? y conversamos de esa persona. Ustedes saben, ¿no? Lo que yo le he hablado de los embudos. Son muchos, mandamos muchos de esos muchos. Hay un grupo que que se interesa y se contactó contigo y tú les explicas, le hablas de esos. Hay unos que van a la presentación. ¿Ok? Este, en este caso, como era gente aquí de la ciudad, hicimos una presentación en vivo a una sola persona que se interesó en ser vendedor de nuestra directoría. ¿Ok? Salir a vender los anuncios. Bueno, fuimos a la presentación, la presentación duró aproximadamente como una hora, hablándole de todo un poco y se le presentó el cuadro de ganancia que yo se lo presenté a ustedes en el Excel. ¿Ok? Eso fue la semana pasada. Yo hice lo de los influencers la semana pasada e hice el trabajo para probar. De todo eso que pasé, no he utilizado influencers todavía, lo hice yo mismo. Este, perdón, si hemos puesto algunos influencers, una compañía que nos está administrando un negocio que yo les dije que se le dio 100 dólares, hicimos el video 100 dólares más y a los influencers todavía no lo hemos contactado, pero sí con esta empresa que nos administra, que ellos están trabajando con los influencers, ¿no? pero a través de nuestros contactos conseguimos a varias gente, a esa varias gente, nos conseguimos uno que fue a la presentación la semana pasada que le hicimos y lo que les digo usted aquí, ¿cuál fue la estrategia que yo le expliqué a la persona? Una persona que está entrando en un juego es una persona que le gusta hablar y vender cosas, pero no tiene conocimiento de amarillas de internet ni de páginas amarillas, de lo digital pues normal, maneja su celular, maneja las redes sociales y todo eso, le gusta vender, ¿cómo que le dicen en Venezuela? Le gusta turquear, le gusta turquear, esa vende vitaminas, vende ropa, vende todo, este me gusta, este perfil, cuando le dije ¿quieres saber cómo se monta un anuncio? No, yo no sé, no sé, no importa, a mí lo que me importa es que a ti te gusta, ¿te gusta ganar plata? Sí, bueno, le saqué el cuadro del Excel, le expliqué, mira, te vas a ganar el 30%, ¿te gusta? ¡Wow! 30%, se sorprendió porque ella le gana todo lo que ella recomendaba y promocionaba 30%, 10%, había cosas que ganaba el 20%, y eso le encantaba y lo promocionaba más, y yo le dije, te voy a dar el 30%, bueno, te voy a promocionar lo tuyo, claro, ¿dónde va a trabajar usted donde le pague mejor, cierto? No va a promocionar de 10 ya ni el de 20%, ahora va a trabajar con nosotros, bueno, le expliqué el trabajo, ¿sabe cuánto le duré explicando el trabajo? ¿cuánto creen usted que le duré explicando el trabajo? 20 minutos, ni cómo se instala, ni qué si en de examen, gracias, hermano, no soy tan bueno, después que le expliqué el cuadro, le expliqué el trabajo, porque uno tiene que explicarle a la gente cuánto va a ganar para que se emocione y después explicarle este, cómo hacer el trabajo, ah, se volvió a decirle, le dije, vas a ganar el 30%, ahora, si tú puedes armar un equipo como supervisor, es decir, traes a dos personas, o tres, o cuatro, las que quieras, pero mínimo dos, te vas a ganar el 40%, es decir, de lo tuyo, 30 más 10 como supervisor y de lo que tú traigas tu equipo, 10% más, wow, ay Dios, yo tengo amigas, sí, 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 yo tengo amigas, le voy a hablar, perfecto, ¿no? Y no le expliqué lo de los gerentes todavía, ni otra cosa que le voy a explicar más adelante a ustedes, que le dije, pero entonces ahí fuimos para el cuadro de Excel que les mostré la semana pasada, si no lo vieron, alguien que está aquí, o si lo vieron y no se acuerdan, por ahí está el video, está en el canal de Zoe, pídelo y lo ven, porque ese cuadro es muy importante, que es el que estoy hablando ahorita, ¿ok? Entonces, eso fue la semana pasada, un miércoles, si no me equivoco, un miércoles, el viernes nos llama la chica, mira, ya tengo dos amigas que quieren saber del negocio, perfecto, excelente, wow, rápido, un solo día, y, y me dijo, bueno, ¿y cuándo nos reunimos? Mira, di todo el día, que ellas estén desocupadas, ella nos dijo el jueves, el jueves que fue hoy, en la tarde nos reunimos con la amiga de ella, ahí está el video, gracias, y en el canal están todos los videos de todas las reuniones que hacemos, ok, gracias, Zoe, entonces, funcionó, ya por lo menos, ella trayendo gente, o sea, ya tengo tres vendedores, tres vendedores, ¿qué les parece? Funciona, esto es normalito, ¿cuál fue el trabajo que yo le dije que ella hiciera? ¿no? Porque el trabajo de invitar gente no es un trabajo, o sea, tú vas a hablar, mira, conseguí un trabajo, me van a pagar el 30%, ay, ¿dónde cae? y no, y no, y no, me van a meter más gente, va a decir la persona, ¿verdad? Eso es natural, prácticamente, ay, yo quiero, yo quiero saber, bueno, el trabajo que yo le dije fue muy sencillo, ella se llama Cherry, Cherry, la fruta, ¿no? Cherry, sencillito el trabajo, porque no tuve que, yo, yo no creo eso en los entrenamientos y explicarle cómo se monta un anuncio, explicarle toda la cooperativa y todas las páginas, no, la gente se marea, ahí viene, ¿cuál trabajo le dije que hiciera, que ella hiciera? ¿no? Que yo siempre se lo he dicho a ustedes, siempre, exactamente, ni siquiera le expliqué que era freemium, le dije, mira, tu trabajo es muy sencillo, sal, reparta anuncios, nosotros te lo montamos porque ella no tiene la capacidad, dice que no, no, no entiende mucho eso del internet, perfecto, de la digitalización, ¿no? Y la muchacha, no sé, montó varios anuncios, o sea, mandó a montar varios anuncios free, gratis todo, gratis todo, de hecho, nos llamó el miércoles, porque ese fue el jueves que le expliqué, el miércoles, la semana pasada, el miércoles, nos llamó, mira, ¿por qué en vez de repartir free, no cobramos 99 bahts con los anuncios free? es que a mí me da lástima entregárselo a la gente free, es como si no tuviera valor, 99 bahts son como 3 dólares, yo le digo, perfecto, yo no tengo problema, sí, y partimos la cochina y mitad y mitad, ah, perfecto, sí, sí, yo con 50 bahts, que son como dólar y medio, me parece bien, para no perder la regalada, ah, bueno, vamos a cobrarlo, le decimos que eso es gratis, tomo, que esto es lo que vale la montada del anuncio, perfecto, eso fue el ayer, hoy, teníamos la cita con las dos chicas nuevas, pues, cuando ella nos confirmó la cita hoy temprano, ¿sabe qué nos dijo? ¿qué nos dijo hoy cuando confirmó, confirmamos la cita temprana? A mí me gusta jugar las adivinanzas, porque mantiene a la gente atenta en lo que uno está hablando, si no, uno no sabe, si lo están escuchando, está hablando aquí como los locos, solo, ¿cómo hago para vender también? ¿qué tenía más gente? No dos, ya tenía resultados, ¿quién es Germán? A mí me gusta Germán, porque el tipo es un repositivo, bueno, la muchacha nos dijo que hay una persona que quiere hacer la transferencia de los setenta y cinco dólares que vale el anuncio ultra, pero que ella no quería recibir el dinero, sino que fuéramos nosotros como compañía como compañía de recibir el dinero, aquí los tailandes son muy delicados, ellos son, se cuida mucho de eso, ella no quería recibir dinero, sino quería que nosotros la recibieran y que después le diéramos su comisión, ¿qué les parece? regalando anuncio y vendiendo anuncio a tres dólares, ¿ya? una persona que tiene una semana, ya trajo dos personas y ya le compraron un anuncio porque no lo vendió, yo le pregunté, ¿tú fuiste a venderle el anuncio? yo no, yo se lo regalé a ella, pero ella quiere montarle fotos, entonces yo le decía, hay uno que se le puede montar muchas fotos, ¿cuánto vale? dos mil cuatrocientos vale aquí, que son setenta y cinco dólares, ochenta dólares aproximadamente, y hoy en la tarde cuando estábamos en la reunión, la tipa hizo la transferencia porque ahí le dimos el número de cuenta y todo, y la tipa hizo la transferencia de una vez, la dueña del negocio, y mandó la foto una vez, por cierto, mandó como ciento y pico de fotos, por eso no tengo la computadora porque la están montando ahorita, y estoy directo con el puro, el puro iPad, entonces, fíjense ustedes, ah, hicimos la presentación a las dos chicas, a las dos chicas que llevo hoy, una es, este, creo que trabaja con peluquería, cosmetología y cosas de esas, verdad, que es empresaria y no me acuerdo qué vende, y la otra es una vendedora de seguros que tiene como 10 años vendiendo seguros, y les encantó, la misma presentación, la misma tabla de porcentaje, en la misma indicación, salir a regalar, y sabe lo mejor que todo, que cuando hizo la transferencia del dinero estábamos en la presentación, y las amigas le preguntaron, wow, sí, así, sí, y les dije, por haber tenido resultado, hecho el trabajo, voy a lanzar una promoción, ahí viene a qué promoción les lancé, y las muchachas se volvieron como locas, ahí viene a qué promoción les lancé, a ver, no han pegado ninguna hoy, no han adivinado ninguno, promoción para vendedor, eh, colectua, 50 y 50, mira, Francisco, juega hasta la lotería, porque está agudo, 50% al vendedor, 50% al vendedor, ¿qué les parece? Lo puedo hacer, yo como director, salgo perjudicado, esto es lo que se llama hiper rentabilidad, lo que yo le decía a ustedes la semana pasada, si yo tengo hiper rentabilidad, yo puedo hacer muchísimas cosas que no se pueden hacer en otro negocio, ¿verdad? O sea, aumentar el vendedor de 30, 50%, es algo que ningún negocio puede hacer, señores, ninguno, es este negocio nada más, jajaja, absolutamente no, yo no salgo ni nada perjudicado con el 50%, absolutamente no, porque es una promoción, es una promoción, jajaja, es un chiste, es como que se llama, sí, es una promoción por este mes para que la gente se esfuerce y se dé cuenta que 75, 80 dólares un anuncio por un año, señor, cualquier empresario y cualquier persona que tenga un negocio necesita promocionar algo, es nada, es nada, es por un año, cuando vienen a sacar la cuenta no sé cuánto, es menos de un, es como medio dólar diario, menos, no sé, menos lo que vale un café diario y todo el mundo se toma un café al día, entonces, impresionadísimo la gente, impresionadísimo, ¿por qué logran resultados? ¿saben por qué se logra resultados? se logra resultados? a ver, a ver, vamos a ver si pegan, bueno, por ahí ya pegaron las primeras 50 y 50, ¿verdad? ¿quién fue? fue Francisco y Linney, ¿por qué se logra resultados? no le digas a tus vendedores que yo comparto este set para empezar Arturo, bueno, es que es nuestro negocio, nosotros sabemos que tenemos una hiperrentabilidad, ¿me entienden? porque se buscan tenerlos, porque tomas acción, acción, yo le voy a decir cuál es la clave, la clave es la simplicidad, no hagan el negocio complicado, ¿cuál es el trabajo? dile a otra gente si quiere trabajar, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer si otra gente viene? regalar anuncio, ¿eso es difícil o es fácil? ahora le metimos un ajuste, cada vez que regalas un anuncio vas a cobrar tres dólares, esos tres dólares te llevas uno y medio para que tengas para la gasolina, para que tengas para el café, para que tengo dos, porque les digo que ellos calculan que estos anuncios regalados de tres dólares que cuesta la montada van a ser unos diez al día, diez al día son treinta dólares, alguien sale a la calle para hacer treinta dólares todos los días y en cualquier momento viene y alguien le quiere comprar, le va a dar los ochenta dólares que vale el anuncio y ahí se ganan cuarenta, y cuidado porque de repente le va a salir gente que va a querer el de ciento veinticinco dólares que es el el pro, pero alguien que venda en la primera semana un ultra ya te trajo dinero, ya pasó por por Google y te metió plata en la caja, si ustedes hacen eso ustedes van a tener rápidamente en su directorio gente promocionando sus productos trayéndole clientes trayéndole dinero y esto es lo que yo le quiero decir nosotros tenemos en la mano un negocio que produce dinero desde desde el inicio conozco muy pocos negocios que te pueden hacer dinero en la primera semana pero háganlo simple no lo hagan complicado ustedes imagínense que alguien que está entrando por primera vez que no sabe nada de nada no lo pueden hacer con cosas complicadas y lo más simple que puede hacer es traer gente no tiene que hablar no tiene que explicarle no usted traelo yo le explico todo eso lo puede hacer sí bueno si usted puede hacer eso cada vez que esa persona venda usted se va a ganar el 10% wow yo traigo gente ese te va a traer gente lo segundo lo segundo es regala anuncio si quiere le vamos a cobrar la montada lo que ustedes quieran un dólar dos dólares tres dólares barato lo que vale la montada para que para que de repente no se vea o lo quiere lo regala como ustedes quieran regálenle y que cobre los patrocinantes como quieran la estrategia que ustedes quieran ok lo importante que esa persona tenga un camino que hacer que no tengan que salir a vender de una vez entrada porque para salir a vender y traerse la plata a la gente pues es más complejo y lo que queremos hacer es lo simple y lo más simple que hay es ya regalar anuncio claro ella después de la primera semana como es un avión se dio cuenta que esto lo puede vender en tres dólares por eso que nos sugirió que para que lo vamos a regalar vamos a vender yo no fui el que le dije verdad pero cuando venga alguien nuevo yo le voy a decir regálalo ahora tengo esta promoción si tú quieres lo puedes vender por aquí para que te ganes un dólar y medio para la gasolina para para los para la chuchería como quien dice quien dice yo soy una de las personas que me da miedo la tecnología pero quiero hacer el trabajo para hacerlo simple así es en mi Emilce quiero que me asesoren por favor Emilce eso es lo que te estamos diciendo hoy aquí ustedes saben que los porcentajes que le expliqué la semana pasada hay un 10% que no tiene que nada que ver con la estructura del marketing ¿se acuerdan? ¿para qué era ese 10%? a ver a ver si perdimos el tiempo la semana pasada o se acuerda había un 10% que no tenía que ver con el marketing directamente para ayudar aquí a Emilce no 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 era la capacitar había un 10% o sea cuando vendíamos un anuncio así sea de 30 de 40 tenemos 40 y 65 había un 10% que se tenía apartado ¿para quién? no sí bueno había un 10% que era para comprar los códigos el que monta Germán muy bien wow Germán tú si estás pila vale Germán tiene una memoria o tiene una buena chuleta un cuadernito donde anota todo díganos la verdad Germán hay un 10% que nosotros lo destinamos para alguien que tenga el tiempo y la facilidad de montar anuncios ¿me entienden? si usted lo puede hacer bueno se lo gana usted pero tiene que tenerlo en la tablita porque de repente un día este el dueño de la directoría de los vendedores no lo puede poner a montar anuncios porque el trabajo de ellos es vender al supervisor es traer vendedores y al gerente gerenciar toda la estructura incluyendo los que montan los anuncios por eso se le da un 10% ¿me entienden? se vende un anuncio 75 dólares 80 dólares el precio que ustedes lo vengan el que monta el anuncio que puede ser un muchacho que no le gusta hablar con la gente es tímido pero es muy artista y monta los anuncios chéveres y sabe de internet y te monta un anuncio en un par de horas ahí está se ganó 8 dólares 10 dólares depende de lo que vale el anuncio ¿me entiendes? por ahí Emilce entonces tú no tienes que saber de tecnología tienes que tener alguien que te ayude y tú le dices a esa persona mira cada anuncio que te monte te voy a dar el 10% del valor del anuncio hay anuncios que valen 40 dólares anuncios que valen 75 anuncios que valen 125 tú te ganas el 10% del anuncio del valor del anuncio y listo ya no tienes que aprender a montar anuncios y saber mucho de más nada el muchacho que se encarga ¿ok? de todos modos todas las capacitaciones están hay muchísimo tipo de capacitación de la cooperativa de los anuncios de todo de todo 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 en la cooperativa tenemos un miembro que monta los anuncios y cobre en YTC Olga mira que ponga sus anuncios en el marketplace para que la gente le mande montar los anuncios ¿ves? entonces usted se dedica a vender es Fede de Argentina bueno Fede ahí tienes un cliente contáctate con Emils entonces fíjate tú una persona que entró hace una semana ya vendió ya trajo gente ya cobró porque nos enviaron la la plata y nosotros ya le pagamos la comisión a ella todos contentos pero el negocio ya empezó a andar en la primera semana del negocio bueno esta es la segunda semana sencillito sal a repartir anuncio gratis no esperes no te quedes ahí engatillado saben lo que es quedarse engatillado porque es que la mayoría de la gente se queda engatillado se pone excusa no voy a aprender bien primero voy a estudiar primero voy a no porque le da miedo hablar con la gente le da miedo escribirle a la gente no no se queden engatillados señores yo tengo directoría de Guayaquil le pregunto si puedo vender en Colombia que es donde radico no no Emilsa las directorías es para vender anuncio dentro de su ciudad no puede vender en otra ciudad al menos que en Colombia tengas otra directoría aquí yo no sé quién fue el BP que te vendió pero tienes que te tiene que haber explicado tenía que haber explicado verdad que los códigos se pueden vender cada quien tiene su ciudad y tú puedes vender el código dentro de tu ciudad nada más ok porque son zonas exclusivas lo que sí puedes hacer es que puedes tomar una directoría en Colombia en cualquier ciudad y también vender en esa ciudad puede tener más de una directoría ok pero tú puedes manejar una directoría de Colombia para vender también en Guayaquil ok no hay ningún problema ¿por qué? porque como te dije muchas cosas se hace ahorita online tú puedes entrevistar a la gente y que trabajen online de hecho este negocio viene diseñado ¿verdad? para hacerlo de esa forma hay mucha gente que hace negocio en el mundo con mucha gente bueno aquí como estamos haciendo negocio tú estás en Colombia a ver póngame la ciudad donde están ciudad y país por favor Colombia Panamá Colombia hay mucha gente de Colombia te lo digo Ecuador yo estoy aquí en Tailandia ahí está México Cancún Bogotá Venezuela Maturín Guanare Venezuela fíjate tú y la mayoría de los que están aquí en la sala nunca nos hemos visto en persona Perú y yo le estoy dando información a ustedes que mañana o le he dado información que le ha permitido que ustedes vendan ah bueno ahí tienen el ejemplo de de Arturo Arturo como VP acaba de abrir una directoría ¿dónde? en Filipinas que imagínate entonces claro también deberías tener un directorio donde tú estás ¿me entiendes? donde tú estás pero eso no quiere decir que no te limite hay gente aquí que tiene directorio en todas partes ¿ok? Germán está en Ciudad de México ¿eh? bueno le quería compartir esa experiencia porque tampoco tampoco es nada más que mi directoría vendió yo sé que muchos de los que están ahorita en la sala han sentido esto yo lo he sentido por muchos años pero el volverlo a sentir ahorita tan cerca me emocionó mucho porque que alguien que yo haya recomendado para que haga el negocio que yo tenga en una semana logre tenga éxito venda el producto y además gane una comisión porque porque cuando una gana una comisión del 50% por supuesto se quedó con el 50% porque yo lancé la promoción hoy y ella le positaron la plata hoy le di el 50% o sea ¿cómo te puedes sentir tú que que alguien te pagó 100 dólares y tú te ganes 50? o sea esa persona está feliz esto eso eso no tiene precio si son 50 dólares pero saber que te puedes ganar 50 dólares de un 100 es muchísimo y por supuesto va a hablar a mucha gente porque si antes que ganó plata ya le dijo a las dos amigas que viniera imagínense ahorita ¿ah? entonces la muchacha se sacó una foto no vamos a sacar una foto yo primero quiero sacar una foto y entonces me pidió permiso para que sacáramos una foto ¿me entiendes? porque está emocionada está agradecida ¿entiendes? entonces no es nada más dinero es también oportunidad que le estamos abriendo a la gente para que gane dinero y también nosotros ganar dinero y no es solo una persona porque puede traer también a sus amigos familiares y conocidos y para cerrar también les dije ojo si ustedes mañana les gusta el negocio esto es una franquicia yo abrí el de el de Chiang Mai pero en la provincia aquí hay 28 ciudades unas más grandes otras más pequeñas pero cuando tú quieras y te sientas preparada puedes abrir tu propia franquicia yo no puedo trabajar las 28 ciudades ni las quiero trabajar tampoco ¿me entiendes? pero si tú te sientes la capacidad puedes abrir ah que no me da miedo bueno si quieres la abrimos en conjunto pues yo tengo una bio ahí también ah sí ah bueno infinitas posibilidades tenemos lo que no tenemos que explicárselo todo de una vez porque la gente se marea no Arturo oye para Arturo que tenerle cuidado vale así que tenemos mira los negocios tiene que ser divertido lo que uno hace en la vida tiene que primero y principal traerle gratificaciones bendiciones ¿me entiendes? uno no puede ir por ahí haciendo negocios que que cause malestar a otros o o o negatividad no haga un negocio donde usted se sienta bien y haga que todos los demás que están haciendo negocios ustedes se sientan mejor todavía hoy todos estamos sintiéndonos bien la que vendió la que trajo a los amigos las amigas que vinieron el que compró el anuncio porque le estamos montando la foto el que está montando el anuncio porque se está ganando el 10% nosotros que tenemos la licencia porque nos estamos ganando también un porcentaje todos estamos felices ¿me entiendes? y lo mejor de todo es que lo vamos a poder seguir haciendo ¿por qué? a todos los niveles quiero seguir vendiendo quiero montar o quiero abrir mi propio negocio si se puede todo todo ¿me entienden? este es el negocio que estamos haciendo ahorita que a algunos le cuesten más otros le cuesten menos es normal no somos todos igual algunos tenemos más experiencia otros tenemos menos experiencia pero está en nosotros si nosotros queremos lograr el éxito ¿me entienden? aquí lo importante es no desistir no desistir insistir 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 no desistir ¿ok? no todavía no son miembros de GDC ¿ok? yo les dije hoy porque cuando le abrí la página le abrí la página de ayer y le abrí la página de GDC porque les dije de la franquicia y les mostré todas las franquicias que tenemos a nivel mundial les mostré la franquicia por eso les decía que cuando vi la de Filipinos yo le dije bueno en GDC estamos aquí en Tailandia y ese ah porque eso no está en Tailandia ah sí Filipinas se me había olvidado ¿me entienden? yo les mostré la franquicia y les abrí la página porque nosotros pertenecemos a una cooperativa ¿ok? pero no le entré en detalle acuérdense que es mantener simple el negocio no es que no se lo voy a explicar sí se lo voy a explicar pero a mí me gusta que la gente sea curiosa que la gente pregunte que la gente indague y busque ¿me entienden? como esa sugerencia que me hizo ella de ¿por qué no cobramos estos anuncios gratis? es que si lo doy gratis me parece que como si no tuvieran valor ok cóbralo si tú si tú crees que cóbralo no hay problema lígale a la gente que es el montaje ¿no? porque los anuncios son gratis pero que tú se lo montas por este precio que aquí 99 es nada para otros absolutamente nada entonces este más adelante seguro ella va a preguntar ¿y el ser cooperativa qué está? ahí le explico pero vamos vamos primero a lo primero que ella aprenda a hacer dinero para donde tú estés haciendo dinero ahí hermano ahí te queda eso es como los perritos los gatitos cuando consigue la teta ahí se queda chupando la teta no se van a ir hasta que estén llenos bueno aquí igual que ellos sepan que puedan ganar dinero cuando la gente hace el upgrade ok esas son miembros ok ¿me entienden? mantengan a la gente simple que no se confundan que entiendan que este negocio es fácil y no hay nada más fácil que invitar amigos sin compromiso aquí no tienen que pagar nada eso es importante porque siempre que invitan a gente creen que le van a invitar para pagarnos aquí vamos a invitar a la gente para que ganen plata ¿cuál es el trabajo? regalar anuncio regalar productos gratis hay algo más simple que eso señores a ver hay algo más simple que eso y hoy salió una estrategia del mercado que es cobrar por la modada del anuncio gratis no por el anuncio gratis por la modada del anuncio gratis ¿para qué? porque hay gente que no tiene ni para el pasaje que no tiene ni para la gasolina o siente que salir a la calle y regresar a la casa y no ganarse nada ok no sé un dólar dos dólares tres dólares cinco dólares yo creo que está bien por el trabajo de montar el anuncio y hacer el trabajito de ponerle una foto y todo eso está bien no está mal no está mal aquí lo vamos a aplicar de repente la semana próxima le tenga más noticias pero no se queden gatillados señores no se quieren gatillados apliquen las cosas porque lo que se le dice es porque funciona ok funciona funciona señores o sea esto lo venimos haciendo hace ya 15 años yo he vendido anuncios de todos los precios o sea los anuncios se venden pero si tú los regalas no se venden te lo compran y ahí es más fácil todavía esto de regalar los anuncios yo lo apliqué desde el principio pero los que yo regalaba me costaban yo los compraba dentro de los paquetes que se vendía y yo los regalaba los estándares me acuerdo que nos daban a ver si alguien se acuerda ¿cuántos estándares nos daban con un paquete de director ¿alguien se acuerda? oye Arturo 350 50 eran los nos regalaban 50 anuncios premium y después nos daban una llapa de un gol ¿se acuerdan? 50 premium y yo esos esos estándares yo los regalaba señores se los montaba la gente una vez mira, mira tengo y yo no le eran 350 yo sabía que yo regalando ahí me salían me salían y yo no vendía premium de a uno porque el que me salía yo la vendía cinco años de una vez cinco años de una vez ¿me entienden? o sea no me costaba nada pero me daba resultados ¿qué tiempos aquellos? ahorita son mejores Arturo ahorita son mejores porque no hay que patear calle desde las redes sociales puedes regalar los anuncios o venderlos en tres cinco dólares y desde las redes sociales yo no vi al 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 anunciante de hoy pues claro lo vendió la muchacha pero ella no tuvo que 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 hacerme un cheque ni ni ir al banco de depositar hizo una transferencia con el celular ok las tres vendedoras que fueron hoy no tienen computador no tienen celular hoy tuvimos la presentación ellas con sus celulares y nosotros ahí en la pantalla ahorita es más fácil vender anuncios se los digo mucho más fácil conseguir vendedores mucho más fácil y ahorita ojo nosotros no somos distribuidores ok somos representantes exclusivos de las páginas amarillas del internet la especialidad o la general GDC ok no es lo mismo somos los que manejamos la plataforma completo ojo antes vendíamos los códigos ahorita somos los encargados de toda la plataforma exclusivamente dentro de la ciudad nosotros muy distinto ¿me entiendes? es muy distinto yo antes no podía hacer esto que hice con la muchacha porque el sistema no estaba diseñado para que tú consiguieras otra gente para que te vendiera ¿no? ahorita el sistema está diseñado porque ella no puede por ahí salir a ponerse vender ella solo a los anuncios este de las páginas amarillas mías porque son míos yo tengo la exclusividad con la cooperativa ¿me entiendes? entonces cambia la cosa ¿ok? aquí intentamos cobrarle 15 euros por el montaje una sola vez y ahí lo de UB aparte aunque muchas veces no negociamos lo negociamos ¿sí? porque acuérdense que es un anuncio para toda la vida no es un anuncio que dura un año o dos años no es un anuncio para siempre ¿me entiendes? un anuncio gratis para siempre eso es como alguien que te diga bueno mira este la fanpage bueno eso es gratis hacer una fanpage hacer un perfil hacer un canal en youtube sí pero si tú le dices a alguien que te lo haga tienes que pagarle ¿me entiendes? mira dame o sea tú le das el correo y que te lo haga todo ahí montado y lo enlaza a tu correo pero tienes que pagarle para que te lo haga y te va a cobrar y no te va a cobrar cinco dólares ni quince te va a cobrar más ¿me entiendes? bueno señores ¿tienen alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿algo que quieran decir? faltan dos minutos para completar una hora ustedes saben que yo trato de hacer las reuniones no más de una hora para que para que no nos agotemos no nos cansemos sobre todo yo estoy seco ya a ver mientras me ponen las preguntas iba un poquito de agua excelente eso es bueno siempre todos los jueves por aquí este pasándole las informaciones para que a nivel mundial ustedes le puedan sacar el máximo provecho a su negocio háganlo crecer aumenten la cantidad de directorios que tengan ok no no se quede con un solo director si ya ustedes lo aprendieron a trabajar la idea es que ustedes monten más directorios bien sea en su ciudad o en otras ciudades o en cualquier parte del mundo en un negocio para crecer ¿me entiendes? así como lo hace Arturo así como lo hace muchos de los que están aquí no dejen de crecer en el momento que nosotros dejamos de crecer en ese momento nos estancamos ok ok bueno chicos muchas gracias a todos un fuerte abrazo nos vemos la próxima semana chau 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 Gracias.